J.C.J.A.M. 55 Sed J.C.J.A.M. 55 está ahora en directo Jugando Cat Quest 2, Viernes de Perros y Gatos Almohadilla Games Cat Quest 2 en Coop P004 Almohadilla Teamballeta Cephe Cephe D Meine dır Y D Cephe Gracias ¡Gracias por ver! Buenas tardes, muy buenos días, dependiendo de su uso de horario, bienvenido al canal Bienvenidos a otra partida de... De gatito y perrito Pues nada, continuamos con... Las aventuras de gatito y perrito Así que sean bienvenidos Bueno, bueno, ¿a dónde habíamos quedado? Un minuto, un minuto que... Ay, que no me traje el agua de nuevo, LOL Pero qué empeño con el agua ¡Gracias! 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 Bueno, bueno Ahora sí ¡Ah, ya! Busque mi vaso de agua Ahora sí Vamos ¡Vámonos! Gol Esto es 70 ¡Ah, espera! Oh señores, finalmente el general Gratino dice que necesita ayuda con algo impactante El general Gratino me dio estas coordenadas, las marcaré para ustedes Ay lol Altezas, llegaron justamente, me ayudaron a recuperar un cofre importante, lo escondí en algún lugar cercano Buenas vuelos Hola, ¿cómo estás? Bienvenido Oh Altezas, el cofre está en esa tumba, oculto con un hechizo Con guión bajo, ve Sí Plomo, plomo Hola John, ¿cómo estás? Bienvenido, ¿qué tal todo? Bueno, vamos a aprovechar Daniel Dama Sed Arroba John guión bajo, ve Lesejón Con guión bajo, ve Sed Bien, ¿y vosotros qué tal? Bien, bien, aquí date una partida de gatito y perrito Con guión bajo, ve Sed Arroba Daniel Dama y máquina Ahí, lord, lord, lord ¿Qué tal? Solo es graciazino Y más Du Department J Sole Tati ¿ tempra? Si Otra Vocacional Tati C el problema va a ser que vamos a tener que subir a matar a todos esos cofre y como estado qué tal tu día tenemos que matar a todos los que nos matamos el problema va a ser esto pero ahí hace murió el bicho lol 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 ojo está interesante calabozo este aunque no sé si creo que nos falta unas cajas a los lados esperemos que diga calabozo completo pero nunca es fácil y si nos van a faltar las cajas de al lado las cajas las cajas no ha dicho calabozo completo a la caja Creo que algo nos falta Y creo Debe ser algún camino Aguatamonito Sí Y dijo calabozo completo ¿Sí dijo? Ay, yo no lo vi Bueno, entonces vámonos Aguacamolito Sí Sí ¡Pelo bendito! Esta es la parte importante Dele el cofre Es un viaje largo, Alteza Tal vez quieran usar El marcador del rey Esa cueva todavía falta por Espera un minuto Vamos a darle pavito a John Que desde que entró No le hemos dado a pavito Pero igual tengo ventaja yo, ¿no? Como ya soy tuerto Ya está Bueno, el buen amigo John Tiene su pequeño canal de Twitch Juega variado Entre los juegos que juega Juega uno de brincolaje Simulador de brincolaje Simulador de zoológico Pero principalmente Pueden jugar Franklín 032723 Sí Hola, buenas noches a todos Hola, Franklin ¿Cómo estás? Bienvenido ¿Qué tal todo? ¡Corro, corro, corro! Franklin 032723 Todo bien ¿Qué tal? Ah, me alegro Pues aquí dando ronda de cooperativo De gatito y perrito Oye, es un viernes Viernes de mascotas Oh, ¿y tú? ¿Cómo te ha ido? El amigo Franklin es otro que también hace directo Juega principalmente Fortnite Así que bueno Así que bueno Cuando puedan Visítenlo Dele enseguir Ahorita le damos pavito Pero vamos a tratar De no cortar tanto La detención Acabo de dar pavito Franklin 032723 Sí Estuve jugando un rato Franklin 032723 Sí Jaja Ah Vamos a ver Uh Caraboso completo Ahora sí salió Franklin 032723 Sí Jajaja Gracias De nada No te preocupes Eh Moneda Venga moneda Sí Esta gente va tirando las monedas Así como así Actualizar Vamos a ver Que se puede actualizar Bueno Hay 2600 Se puede actualizar algo Eh Moneda Este nos falta La famosa llave esa Encuentro un pedazo de papel Tenemos que Aunque ahora podemos caminar Por el agua Ahora si podremos llegar ¿A donde es que dice esto? En la reserva mia usima La reserva mia usima Hay que buscarla Que era el cuartel de los gatos Plebello Vaya, dices que esto es de parte de papi Recordó mi cumpleaños Yo era huérfano Y un prisionero de guerra Pero el me rescató y cobijo Entonces la guerra empeoró Así que me envió de regreso aquí En este mismo día Hace años Vengo aquí cada cumpleaños Con la esperanza de verlo Es bueno saber que todavía Está ahí afuera Oh, tengo esto Es su arma Me la dio como medida de seguridad Pero conociendo a papi Sé que quería que la tuvieran ustedes Oh, oportunidad crítica 10% Parece que papi Y ustedes están dando El mayor esfuerzo Por poner fin a la guerrera Buena suerte Ah, yo la juego el león ¿Dónde está la reserva mia usica? El campo de lo imposible ¿Dónde es que era el...? Ah, tenemos una secundaria aquí ¿Dónde es que era el cuartel...? Hoy, aquí tenemos otra secundaria Y allá tenemos otra ¡Lol! Aquí fue donde comenzó todo Ey, aquí hay un cofre Eso está raro Oye, ¿dónde era que nosotros...? Había un cuartel que tenía unos pinchos Y a cada rato no... No había paso a menos que pasáramos por el agua Paco lo que falta Ah, era aquí Creo que era por acá Aquí estaban los pinches Y no había forma de entrar Podríamos llegar a pie Bueno, tenemos un pocotón de secundaria A empezar a buscar secundarias Tenemos aquí abajo una 60 Vamos a salvar Porque no quiero repetir todo lo que hemos hecho Ah, mi autuero ¿Podrían ayudarme, por favor? Se trata de mi hermano Oh, gracias por la ayuda Mi hermano, Marmi Se unió al ejército por la guerra ¿Eh? Así que pienso darle esto Para mantenerlo a salvo Espada de Marmi El campamento de Marmi Está en la playa Purmaha ¿Me darían esta espada? ¿Y esto qué pasó acá? ¿Y este cofre? Rueven su temple Y mi tesoro será suyo ¡Los! 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 2-7-2-3 Sí Me voy a dormir, pásalo bien Bueno, gracias por visitarme Cuídate Eh, cofre, venga cofre El tesoro es suyo Uh, tónica del mago blanco Que no entiendo, dice sanador Pero me la puse y eso no sana nada ¡Alto! ¿Quién maulla? Presentan la espada de Marmi Marmi, aquí no hay gato alguno con ese nombre Ahora fuera de aquí ¡Ay, ay, ay, ay! Y no me dejan pasar A ver Este no dice nada ¿Qué? No siempre tenemos que decir algo, ¿verdad? Ok Eh, 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 no hay llave dorada Lol, está poseído Entonces, ¿le gustó mi regalo a Marmi? ¡Ay, lol, lol! ¡Ay, lol! ¿Lol? ¡Miau! ¡Qué suerte! ¿Podrían ayudarme por favor? Se trata de mi hermano Hermana gemela Hermana gemela Ok, gracias por su ayuda Es lo que debería decir Pero no Ya tuve suficiente de esto Estoy atascado a un bucle En el que le tengo que dar Una tonta espada a mi hermano Peor aún Ahora existe este aterrador gemelo En el otro lado ¿Saben algo? Siento que todo este Miaumundo Es falso Casi como si estuviéramos en un juego Estoy seguro de que si Encontramos a este hermano mío Todas estas cosas raras Pasarían Ir a la playa Pumahan Para encontrarlo Miau Dale, 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 dale Porro, 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 porro Porro ¿Esto fue la pelea? Verro Este sitio de la vida larga Ese no pudo ser Sí Pero escucharon lo que dijo ¿Verdad? Cueva extraña Mi hermano mami Tiene que estar ahí adentro Nos vemos de regreso En las ciudades gemelas Cueva extraña Allá hay una misión Guerreros Quieren ayudar Uno de nuestros soldados Se perdió Necesito ayuda Para encontrarlo El soldado desaparecido Se llama Ryan Voy a marcar Las últimas coordenadas Bueno Vamos a terminar Primero con la de los fantasmas Ay, ay, ay La verdad que está Esta cosa aquí Muñoz Tiene que ser La verdad? Cuarto La advanced La ya La Pues mi Es es como que había que terminar primero la otra misión a ver había que no podía pedir otra misión hasta terminar la otra si le damos aquí esto a ver la cueva ok mami parece que no está aquí y 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 Otex, que les tomó tanto tiempo O sea, al fin estuve esperando, ¿lo saben? Vamos a encontrar a mi hermano en la cueva Si encontramos a mi hermano, todo esto terminará, lo juro Mami, ya viene tu hermano ¿Por qué hay tantas preguntas sin respuesta? ¿Y por qué hay tantas respuestas para preguntas que nunca se harán? Es algo que no consigo comprender ¿Será que se han adelantado a su tiempo? Si, es posible ¿Ese es mi hermano? ¿U otro impostor? LOL, ahora hay hermanos por todos lados LOL Bueno, un impostor menos Estuvo muy bien ¡Gol! ¡Gol! Bueno, otro Muchas preguntas Muchas respuestas ¿Dónde está Marmy? ¿Qué pasó con Marmy? ¡Pobre Marmy! Ahora lo sé Nunca tuve un hermano Yo ni siquiera soy real Lo siento JC, parece que te contagie mis dudas Todo esto, toda mi vida Es parte de un juego ¿A LOL? ¿Qué pasa con Marmy? ¿Se dice bien? Podría ser A ver que dice Oigan, yo soy Un Jeter Pro Hicimos K Quest 2 Puede que estemos dentro de una Matrix Y puede que aún sabiéndolo no intentemos salir Así que Si es verdad Todo es solo un juego Tranquilo ya mi niño Es solo un errorcillo Ven conmigo Te llevaré a casa Ella te da un abrazo Se siente extrañamente real ¿Saben? Siempre sentí que ustedes dos Eran especiales Casi como si este mundo estuviera hecho para ustedes Como sea, perdón por este Rosillo, la ciudad de gemela Siempre nos causa un problema Nos vemos ¿What? ¡Lol! Como que no había otra forma de escribir No había más No sé, pero siento como que un vacío de guión Un agujero de guión Bueno Nos falta la misión Espérate De Nos falta la misión De Esta que nos había dado en general Digo cuerpo del amo Digo cuerpo del amo Se acabó el dinero Se acabó el dinero Y no Corre Y Corre 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 ¿Quieren ayudar? El soldado perdido Estas son las últimas coordenadas Ya ves, caminamos en el agua Sobre el agua No, eso es 90 Esto todavía puede ser, esto es 60 No, eso 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 es 60 Ya sé algo, tenemos que hablar en privado Encuéntame en la tumba del seguidor La tumba del seguidor Soldado de seguidor, soldado de su pecho Por acá No, no, eso es 60 ¡Eh, monedita! Definitivamente voy a tener que subir bien bien en alguna armadura, porque ya estas armaduras no están aguantando. Se ve más impresionante de cerca. Solo quiero decirles que por favor no arresten a Ryan. Me capturaron en la playa Pujama, pero Ryan me ayudó a escapar. El Capitán Felino desea castigarlo, así que escapó aquí. Así que le ayudaron, gracias, en serio, reúnense conmigo afuera. Sangre real, despierta tu poder interior. ¿Garravedad? ¡Eh, eh, eh! ¡Más mana! ¡No poder! Arrastra a los enemigos dentro. Un agujero negro. ¡No! 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 y con el mago arcano y en todo caso que hace a lo mejor debería aclarar arcano y abrió el cofre madura la tormenta mi nombre es gruñer, tomen esto como una muestra de fe yermo del soldado canino, experiencia 20%, debería subirme una experiencia más bien los llevaré donde ryan, solo tengo que leer un poco las cosas, ya vengo vuelvan a encontrarlos oigan, quieren ayudar a ryan, no? ya es seguro reunirse con él wow, bien, ryan debe estar esperando, siganme ahí dejen que llame a ryan, esperen aquí, uuuh, huele a trampa demonios, esta vacío, una patrulla debió encontrar a ryan vuelo su rastro, siguen el rastro oh, ustedes dos, están aquí para ayudarme? guardado ryan hice que voltearan como perro tonto me alegro, me largo de acá no 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 si hubieras estado mejor subir una armadura de esa de experiencia Así ganó experiencia más rápido ¡Meow! ¡Aquí! Oh, así que son ustedes Son los que Grunier me contó Gracias por ayudarme, tomen Armadura de soldados, vení La verdad que la experiencia no estaría mal Sé que el capitán cree que soy un soldado Pero no lo soy Se veía tan asustado Y yo tuve que hacer algo ¿Me convende? De todos mis autos Reanudémonos más tarde De vuelta al campamento escondido ¡Eh! ¡Nivel 80! Pero tenemos una misión por allá Misión por aquí Qué bueno que volvieron Necesito ayuda para fingir mi muerte Si el capitán cree que me fui Puedo comenzar de nuevo Tomen, muéstrenle mis cascos Y el capitán dígale que fui Al cielo de los gatitos Ellos preparan Un miau Memorial Para hacerlo oficial Después de eso Podré regresar seguro Tomen, muéstrenle mis cascos Y el capitán de nuevo Y el capitán de nuevo Ya veo Pero antes de llevar al cabo El miau Memorial Debemos vengar al soldado Y empezaremos nuestro ataque Contra esos mestizos Me colorete bombas apestosas Para esos mestizos Vayan a tirármelas Aunque el olor atrae Mouto Así que es mejor que ese PSU D LOL 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 Me cogí bombas A medio romero Las bombas apestosas me dio comer Están ¿Qué es esto? ¿Los monstruos se comieron las bombas? No podemos usar esto Por el amor de los bigotes Esto es malo Me acaba de llegar un reporte de inteligencia Que esos metisos van a atacar Guerreros Espíenlos Y eliminen sus medios de ataque Sus gatos nunca sospecharán Que las bombas de agua que les preparamos Pau, sí Ya los reunimos en el borde sureste De este campamento Enfóquense Nunca se sabe Quien puede tener las orejas paradas Para escuchar Permanezcan alertas A ver Ah, este es el que escondió Encuentra las bombas de agua En el borde sureste De la barraca de los perros Destroza las bombas de agua Ya terminaron Que trabajo tan satisfactorio Tomen esto guerrero Es un callejón sin salida Más tarde llevaremos a cabo Un miau mereal De raya Caigan de nuevo guerreros Guerrero necesito confirmación Muéstrame donde encontraron El casco de raya No habrá mi Mi amoreal Para raya Hasta que no confirme su muerte Estaba en el país de los perros No Entonces esperen En el punto que señale Que me da miedo el agua A mi Yo necesito un segundo Adelante Por aquí chicos Queríamos ver Como iba todo ¿Qué dicen que el capitán Viene para acá? Ryan Sigues enojado Y de Miaulas Ahora De encontrarte Con tu muerte Traicionera ¿Por qué tantos ladridos? Dejen de holgazenear Gatos intrusos Me desharé de ustedes Yo Oh no Yo los castigo Después veremos Quien es lo suficientemente fuerte Para Derrotarlos primero LOL LOL Ya Z No 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 Gracias por ver el video. ¡Lol! A la final hubo que pelear con los dos. Gracias por toda su fantástica ayuda. ¡Arriba las patas! Espada del soldado. Sigan así de fuertes. ¡Lol! ¡Lol! No hacemos nada. ¡Vamos Otto! Sabrá la ubicación de la tumba del lupus. Un minuto. ¡Ay! Un minuto. ¡Lol! 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 Esa es la que quedan en la casa... ...es que se toque... Bueno, venga, ¡os todos ahora la ubicación! La turra de Lukus Sugatuleza, Jotus tiene una gran idea Si la tumba de Pellingal restaurara el poder Entonces la tumba de Lutus podría restaurar el resto Ah, por eso estamos Si Jotus sabe que es genio Jotus también sabe dónde está la tumba También esto será un regalo de Rey Lukus Cuando aún vivía Jotus no sabe el objetivo por ahora Buena suerte La verdad que tengo ahí pensando ya en cambiar Con construir una crítica está bien El problema es la defensa Ok, me voy a colocar la de la experiencia para subir más rápido Lol, esto es 99 Parece que nos quedamos afuera Pero para eso Volvió a hacer nuestra forma de entrar Busquemos en las cuevas a los alrededores No, 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 no No, no 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 sangre despierta tu poder interior afeites manador que es manador recupera mana , y y y y y No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Eh, 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 eh No se vio el cofre, no se vio el cofre No se vio el cofre, no se vio el cofre No se vio el cofre, no se vio el cofre No se vio el cofre, no se vio el cofre Ve y encuentra a Jarvan, más tarde para ver si el ladrillo del antídoto funcionó Oh, y muchas gracias Ustedes dos, algo anda mal, necesito su ayuda para arreglar esto Esto es terrible, mis amigos están dejando mi caña utopia ¿Qué estaba haciendo aquí? ¿Ven? ¿Por qué se van? Trabajé tan duro para asegurarme de que todos fueran mis hijos Ayer debió haberle metido las patas a Niohaz Podría ser De un pez y ya es más, siempre Y tu padre de la Issa, ha dicho la Issa La Issa, ha dicho la Issa brujú 2024 hola jay si como va la noche de gatos y doja hola bien bien yo creo que os puedo fatiar la fuente esperen la vuelo en el ustedes dos son los saboteadores ven quitaron a mis amigos pagarán por esto ¿Por qué? Yo solo quería amigos Siempre fui el raro Nadie nunca quiso ser mi amigo Eso no es verdad Siempre he estado de tu lado Pero esta vez llevaste demasiado lejos las cosas Aún así lamento haberte dejado solo ¿Perrin? Mejores amigos peludos por siempre Y ustedes dos vengan acá Lamento lo que acaba de pasar Sé que buscaban hacer el bien Perdóname por favor Vengan, tomen esto Una botella del agua del oasis Ahora va Lo siento, la bien al costumbre No se quiten Ahora sí, esta vez de verdad Túnica del mago anciano Recuerda que vayamos a construir Una canitopia adecuada Gracias a todos Dejas amalo ¡ hasn't an action! ¡Bien! Hay que salvar Hay un rumor que habla de una guerra de perro caliente legendaria Debemos buscar ayuda a Joto La nariz de Joto capta super ansia Joto sabe que el Miauster Chef creó la receta del perro caliente Por desgracia se encontró con una muerte inoportuna El laberinto aullador Pero tome Joto te da un perro caliente En un fallecimiento perpetuo no ha entendido el amor Por los perros calientes Joto cree que va a regresar Encuéntralo en el laberinto aullador Vuelo a un perro caliente Soy Miauster Chef Le confresco la receta del perro caliente legendario a cambio de este Pero tengo miedo de salir por ahí Ya me mataron una vez Derroto a todos los monstruos Cuando se encuentran en la guerra de 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 la guerra Gracias por ver el video. 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 Gracias. Bueno gente, muchísimas gracias por la compañía. Fue un micro directo, pero es hora de descansar. Ha sido un día bastante entretenido. Así que, bueno, se me cuidan, que la pasen bien. Vamos a ver quién está por acá. Vamos a ver, vamos con el amigo Auro, que últimamente lo tengo un poquito abandonado. Así que, bueno, se me cuida gente. Nos vemos, que la pasen bien, que pasen una bonita tarde, una bonita noche. Vamos a ver, chau chau. Vamos a ver, chau. Vamos a ver. Gracias. 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 Gracias.